En el cielo, en el cielo, trompetas de oro anuncian a coro que ya es Navidad. Y en la tierra van las almas buenas, quitando las penas con besos de paz. Noche de perdón, noche de perdón. Por milagro de la noche bella, parece una estrella a cada corazón. Noche de yaglón en las alturas, y paz en la tierra que nació el Señor. Noche bella llena de dulzura, que milagro encierra su divino amor. ¿Quién pudiera de tener tu estrella? Y que siempre fuera como en Navidad, en la noche bella todo es caridad. En la noche bella todo es caridad. Todo el año fuera como en Navidad, vamos como hermanos, vamos a Belén, vamos los cristianos junto a nuestro bien. En la noche bella todo es caridad. y que todo el año fuera como en Navidad.